Hola, soy Jorge Molina, jugador de Getafe, y estos son los mejores goles de la semana. Se aparta, va el golpeo a Keche. ¡Gol! ¡Golazo! Del Cadiz Toad de fútbol que se adelanta en el minuto 50. Y topalta, que Aguera que Chetuviese una. Alex Vallejo. El diño para Brandon, hay ventaja. Sigue Brandon, el disparo con Rosca. ¡Gol! Del Real Club Deportivo Mallorca. Golazo de Brandon Tomás. Minuto 33 de juego. Se adelanta a los Baleares. Y ahí está el canterano, el futbolista que lo siente en el corazón, anotando su décimo tanto de la campaña. Veo la jugada de Fran, el disparo. ¡Golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol!